¿Quieres comodidad y frescura en tu hogar o negocio? Evans cuenta con la mejor tecnología en aires acondicionados perfectos para cualquier espacio. Hi-Plus 12 es el equipo con mayor ahorro energético y una alta capacidad de enfriamiento en su categoría. Cuenta con recubrimiento Golden Fin, que evita la corrosión, alargando la vida útil del equipo. Nuestro Mini Split Medic Air cuenta con eficiencia CIR 17, que ahorra hasta 50% de energía. Con su tecnología Windless, tendrás aire suave y limpio que se disfruta. Max Inverter es el equipo más grande de la línea de aires acondicionados que es capaz de enfriar grandes habitaciones en menos tiempo, debido a su sistema de turboenfriamiento. Cuenta con un bajo consumo eléctrico de hasta un 60% de energía, gracias a su eficiencia CIR 18. Inverter 20 ahorra hasta un 80% de energía con su eficiencia CIR 20. Cuenta con un sistema dual, que te hará disfrutar de aire frío o calor en cualquier época del año. Con Evans, tú decides el clima de hoy. En Marketplace, en tienda o en línea.